Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 22 al 30. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfemen contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaba hoy tu alma y corazón. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Gracias.